El metal más peligroso, un auténtico rodazo y cuádruple campeón en la Nueva Arena Pozarríja, Llega la meta, el que está acompañado de él. Firmen sus decisiones. La rudeza forma parte de una de ellas. Desde que vio la luz en la lucha libre, su boca en la rudeza era su bandera. Señoras y señores, aquí lo tiene el auténtico rey del chat. El rey de la maldad. Y hoy por ahí, coleándose con el más, el más humilde. El rey de la unidad. Con ustedes. Y... ¡Legio! Señoras y señores, las lesiones lo quieren, alejado de los cuadriláteros. Pero si hay algo que lo hace, regresar una, y otra, y otra, y otra vez a los cuadriláteros, es sin lugar a dudas el cariño del público. Porque a pesar de ese rumbo, es querido de latrín, con ustedes. Escolumbrío. ¡Legio! ¡Legio! Y como le ven los encuentros, aquí nos viene, en la Internacional, manos de Seida. ¡Legio! 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 Señoras y señores, el auténtico rey de la campaña. Aquí lo tiene, hoy consiguió la mamá con Rosa. Así recibe en la nueva arena de Costa Rica. ¡Suscríbete al canal! Hace 24 kilates, presencia, físico, calidad luchística, todo es luchoso luchador. Señoras y señores, aquí lo tienen, los prometidos brudas, promociones ALE, presenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Echalo, negro! ¡Vamos, penula! ¡Vamos, penula! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Primera caída Black Mesa, Gid Lion Y el escabocido Segunda caída Black Mesa 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡De centro, Pedro! Dale, dale... ¡Te meto el daño! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Duro! 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 A ver, se ve la que le peguen al escalofríos, también la van a querer probar. Aquí es parejo, aquí es parejo. ¡Pica tan chido! ¡Nos, uno, dos, tres! ¡Muchas gracias! ¡Nos hemos llegado a esta junta, no! ¡Pica tan chido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 Segunda temporada... ¡Gafi! ángel sagrado y el faraón de oro toma la foto, cabrón toma la foto, cabrón toma la foto, cabrón ¡Tercera reina! ¡Lucha este gato! ¡Lucha este gato! ¡Lucha este gato! ¡Lucha este gato! ¡Duro! 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 ¡Súbalo, hijo de su pinche madre! ¡Duro! 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 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Darriba los técnicos! Siete. Siete. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, y otro 1. Médico, un tanque de oxígeno para el viejito. 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 Nuestra acción, anted, 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 anted... ¡Acaven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué duro! ¡Gracias, otra, otra, otra! ¡AAAAAAAAA, que fuida mucha gente! ¡Vengan a los decennos! ¡Fuerzo, Edaday! ¡Fuerzo, Edaday! ¡Golera! ¡Golera! ¡Golera duro! ¡Arriba, Mozarica! ¡Arriba! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo, Edaday! ¡Andrés! 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 ¡Gracias! ¡El Fragón de Oro! Primero, primero que todo, ¡Buenas noches, Cosarriguelas! Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Es la primera vez que me presento en esta arena. Y les voy a pedir una cosa. Primero que todo es amanecer ese pinche viejito. Y segunda, tú, André, tienes calidad, igual que mi otro compañero. Así es que quiero una revancha, pero con tres rivales que sí llegan huevos. ¡Arriba, Cosarriguelas! Y yo sé, yo sé que venimos a festejar a las mamás. Pero hay tres, con todo respeto. Hoy, tu mamá, tu mamá y la del otro que ya se metió. ¡Que chiquen a su! ¡A su! ¡A su! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fue para ustedes! ¡Es especial! ¡Para mi mamá! ¡Que no puedo dormir hoy! ¡Pero desde casa también preocupada! ¡Me dieron duro! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ángel Magrado! ¡Muy bien! ¡Digo!